Cinco razones por las que Messi tiene que ganar el Mundial por el bien del fútbol. ¿Qué pasaría si Messi se retira sin ganar la final del Mundial y sin nunca en su carrera haber sido campeón del mundo? No te preocupes, esto ya está arreglado. Seguro gana el ladrón del Pulquinto. ¡Cállate, bobo! ¡Anulo, bufa! Miren, para empezar, sería una verdadera tragedia de la cual nunca se podrían recuperar ni los Messi Livers ni los argentinos. El luto de ver a Messi retirarse sin ser campeón del mundo sería abrumador. La alegría del fútbol sería por un tiempo de todos los campos del planeta que llorarían por no ver al futbolista que mejor ha tratado el balón en la historia sin poder ganar el título más importante de su carrera. ¡No digas eso, nene! ¡Solo de pensarlo! ¡Ya me están dando ganas de largarme a llorar! ¿Perder dos finales de una Copa del Mundo para un mismo jugador es demasiado castigo? ¡Los mesijeres lo harían trizas! Lo peor de todo es que no ganar no solo significa tristeza, sino significa la injustificada crítica que estoy seguro le llovería a Leo por años. Diciendo que nunca estuvo a la altura de Maradona, que Cristiano nunca hubiera perdido dos finales, que no puede ser el mejor de todos los tiempos si no puede ganar una final del Mundial. Pero sobre todo, y lo más triste, Messi jamás podría quitarse el estigma de pecho frío por los siglos de los siglos. Admitámoslo, si Messi tiene una final no muy brillante, o si falla un par de ocasiones, y ya no digamos si tiene una final modesta o mala, ¡se acabó! Ya no habrá nunca forma de sacarse el argumento de que Messi es pecho frío. ¿Con qué cara lo defenderíamos ahora? Sabemos que Leo no lo es, pero... ¿y si pierde dos finales de dos Mundiales distintos? ¡Ay, sí! Ya no estoy tan seguro. ¡Hasta ya me están haciendo dudar! ¡Qué dudar ni qué nada! ¡Obvio que el pulviento va a perder y será recordado por siempre por ser un pecho frío! ¿Qué decido? ¿A quién le llamaste pecho frío? ¡Chí! ¡Para, nene! Voy por una bufanda porque tengo el pecho un poquito constipado. Si Messi pierde la final, ¡prácticamente su carrera se termina ese día! Piensen algo, habemos muchos que hemos quedado impactados con ver el nivel de Messi a sus 35, jugando como no la hacía hace 7 años por lo menos. Y la razón de por qué está a este nivel es muy clara. Es por la motivación que tiene. Pero es igual de evidente que si pierde la final del Mundial, jamás lo volveremos a ver igual de motivado en su carrera. Y a su edad, y sin motivación, sí, correcto. Solo quedaré a la MLS. ¡Bienvenido a Miami, amigos! ¡No me lo viste, tontudo! Pero la principal razón por la que Messi debe de ganar el Mundial es sin duda... Porque Messi merece ser recordado para siempre como el mejor futbolista de la historia. Aquel que lo ganó todo y lo hizo de la manera más épica posible. Sí, amigos. Messi es el mejor. Messi es el fútbol. Messi es el dios del deporte más hermoso del mundo. Es el ídolo. Es el mago. Es el crack. Es todo. Todo menos campeón del mundo. Y lo que Messi no puede tener es ese pero en su currículum. Messi debe de ganar porque si gana él, ¡gana el fútbol! No importa de qué nacionalidad o de qué club seas. Esto no va de banderas. Esto va de justicia divina. Messi tiene que ganar. Porque si Messi representa la estampa de un ganador, entonces vale la pena aspirar a ser un ganador. ¡Oh! ¡Qué lindas palabras, nene! Solo te voy a pedir una cosa. Dime, Mesías. ¡Déjame de buffar, Gil! ¡Anulo, Mufa! ¡Uoo! Ha 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 ha... ¡No! ¡No! No, 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 no!